Ey yo, Rally, Blim Blim, Chate, le presenta, Show Me Drive No pierdas tiempo, nena dale, deja que este hombre te acordale Ya no pierdas mas tiempo, nena dale, deja que este hombre te acordale Y ahora, entre tu y yo, vamos nena, siente el calor, que yo quiero ver si tu cuerpo, junto a mi resiste el golpe a ti peleando Entre tu y yo, vamos nena, siente el calor, que yo quiero ver si tu cuerpo, junto a mi resiste el golpe a ti peleando No pierdas tiempo, nena dale, deja que este hombre te acordale Ya no pierdas mas tiempo, nena dale, deja que este hombre te acordale Ey, hola señora, usted es la del perreo fuerte, ah, puede mostrarla de frente, aparentemente dice la gente, que usted baila bien y que es caliente Dale lentamente, nena valiente, que tu eres la mujer de varios componentes, a ti te gusta el amo al diente, vive sin igualidad y no sobreviviente Tu, y así calas y yo, y así calo quiero, que me enseñes todo, sin que tu bien te vea Tu, y cada uno se siente y no, te irás de aquí sola, mantente perreando si alguien se mete no hablo No pierdas tiempo, nena dale, oh oh oh, deja que este hombre te acordale, oh 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 oh, ya no pierdas más tiempo, nena dale, oh oh oh, deja que este hombre te acordale. Y ahora, entre tú y yo, vamos nena, siente el calor, que yo quiero ver si tu cuerpo, junto a mi resiste el golpe a mi peleando, entre tú y yo, vamos nena, siente el calor, que yo quiero ver si tu cuerpo, junto a mi resiste el golpe a mi peleando. Looney Tune, deli, es tu flow, vayan asimilando, Tony, Blin Blin, de este es el nuevo que yo te hablé pa, esperen el sobreviviente, como y su, Kofi, quien contra nosotros. Oh no, Yandel Blin Blin, les presenta Tony Dice. Ya en tu mirada me dice que vendrás por mi, yo no cuento que estoy cuando llego a tu lado, sentirás la presión. Quiero, 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 tenerte, tenerte, pero solo por ti, y al que invente, muerto aquí saldrá. Quiero, 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 tenerte, tenerte, pero solo por ti, y al que invente, muerto aquí saldrá. Llega hasta mi cuerpo con soltura, me descontrola el momento y es obvio que quiero, entrar contigo al sexo, sin sentir frío, dándote dudas al fin. Siguiente poniendo con soltura, tu calentura me tienta, me siento que quiero, llenarme con tu cuerpo, este vacío, que me promete y lo aguanto. Ya en tu mirada me dice que vendrás por mi, yo no cuento que estoy cuando llego a tu lado, sentirás la presión. Quiero, 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 tenerte, 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 pero solo por ti, y al que invente, muerto aquí saldrá. Quiero, 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 tenerte, tenerte, pero solo por ti, y al que invente, muerto aquí saldrá. Lo que tú quieres, yo aquí lo tengo, venga, acércate, ¿cuál es tu miedo? Voy a hacerte mía, para siempre mía, hasta que salga el sol te daré. Te ciega cuando llega con su falda marca, todo hombre la persigue, para ver donde vas, entrega su manera y luce fina al bailar, con su maña te envuelve, si te dejas llevar. Castígalas, cornetas, 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 venga, tenla al cuello y dale, con ganas, que yo estoy suelta. Castígalas, cornetas, 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 venga, tenla al cuello y dale, con ganas, que yo estoy suelta. Venga, caminando con su soltura, tu calentura me tienta, que es obvio que quiero. Entra contigo el sexo, sin sentir frío, dándote duro hasta el fin, siguen, te moviendo con su soltura, tu calentura me tienta, que es obvio que quiero. Castígalas, cornetas, 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 venga, tenla al cuello y dale, con ganas, que yo estoy suelta. Castígalas, cornetas, cornetas, venga, tenla al cuello y dale, con ganas, que yo estoy suelta. Castígalas, cornetas, 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 venga, tenla al cuello y dale, con ganas, que yo estoy suelta. Castígalas, cornetas, 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 venga, tenla al cuello y dale, con ganas, que yo estoy suelta. Tony Dice, mando corrupto, Tony Dice, N, O, T, T y Sonic. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se mira al espejo, arreglándose para salir, pensando quién será su hombre. Sí, a persona al verte la esperan, toma su cartera con su corte, se va soltando el pelo, entre a la disco cantando Pégate y bésame la boca, deprisa quítate la ropa, suéltate por completa Eh, no me digas que no, tu cuerpo pide más Te he dado cuenta, lo he notado cuando empiezas a bailar Necesitas con tu forma de mirar, me provocas demasiado y me pones mal Si es de acaso eres tímida no dudes más, la noche es de los dos que son las que te dejes llevar Eh, pégate y bésame la boca, eh, de prisa quítate la ropa Eh, suéltate por completa, eh, no me digas que no Si al bocarte sientes que te llevo, déjame besarte para ir más lejos Si al bocarte sientes que te llevo, déjame besarte para ir más lejos Eh, pégate y bésame la boca, eh, de prisa quítate la ropa Eh, eh, suéltate por completa, eh, eh, no me digas que no Llego a tu lado, rozando piel con piel Hasta llevarte a la cama y saciarte de placer Luego al tocarnos con ganas, suspiras junto a mi Y así te voy complaciendo Apriétala, apriétame, estrujala, estrujame Volcarte mal, baile con la cata que te cuesta vos Apriétala ya, apriétate ya Estrujala ya, estrujame ya Volcarte mal Suave con golele, no me rompe cor y freco quele Va a hacer que todo lo canto vuele, ya damos ele Dile a tu novio que no cele, y si tiene miedo que la pele Ella te ataca, dale con aca, con los anormales te pasas con un maca Digo, brotaca, tira mi saca, luego volcarte y azotarte la placa Apriétala, apriétame, estrujala, estrujame Volcarte mal Vale con la cata que llegó el famoso Apriétala ya, estrujala ya, estrujame ya Volcarte mal Apriétala ya, estrujala ya, estrujame ya, estrujame ya, ok Ayer con la casa que llegó esa poza Apriétala ya Estrújala ya Estrújala ya Volcándome más M.J. Yulva Monserrate Los Anormales Héctor el Bambino Solo mírame Tony Dice Solo mírame La misión Solo mírame y dime que sí Después del primer beso Lo demás era fácil Solo mírame y dime que sí Después del primer beso Lo demás era fácil De que te mueres de las ganas Trataste disimular Pero lo noto en tu cara y no lo escondas más Y suéltate ya Mónírate del tiempo y déjate llevar Solo me echa una aventura y no te arrepentirás jamás Solo mírame y dime que sí Después del primer beso Lo demás será fácil Solo mírame y dime que sí Después del primer beso Lo demás será fácil Lo demás será fácil Pero solo tú Decirle si Yo te encamino al sexo peleando Pero solo tú Decirle si Poco a poco te hagas el amor en mi cual No, no, no Májate de mí Dime que sí Llenar mis de visar conmigo temprano Demasiada la pasión Y mis labios quieren quemar los tuyos Solo mírame y dime que sí Después del primer beso, lo demás será fácil Solo mírame y dime que sí Después del primer beso, lo demás será fácil Tú y yo, antes de hacerlo José Rappi, DJ Ulva Tú y yo, atrévete a hacerlo Yomi, la misión Todo empezó cuando la vi que se soltó Con sus amigas y un trago en su mano Él le paré al lado y se dio cuenta que yo De arriba a abajo la estaba mirando Luego le hablé pero no me contestó Solo un beso y se dio su puesto Ella bien sabía lo que ella yo quería Con la mirada todo se lo decía Ella me dice que si atrevo irse conmigo a solas Que mal me pone esa niña cuando de espalda perrea Ella me dice que si atrevo irse conmigo a solas Que mal me pone esa niña cuando de espalda perrea Tengo que diablos le daba Tengo que su pantalón y todo el sudor en mí se marcaba Hasta que nos llamó la noche Y en la cama fue donde pude Entregale mi pasión haciendo la mía Y desde entonces Ella me dice que si atrevo irse conmigo a solas Que mal me pone esa niña cuando de espalda perrea Ella me dice que si atrevo irse conmigo a solas Que mal me pone esa niña cuando de espalda perrea Quieres subir al cielo No tengas miedo en quitarte la ropa mujer Porque yo aquí te sigo esperando Anhelando tu piel Ya no aguanto más quiero estar En tus partes para devorarte Y no perderte jamás Ella me dice que si atrevo irse conmigo a solas Que mal me pone esa niña cuando de espalda perrea Ella me dice que si atrevo irse conmigo a solas Que mal me pone esa niña cuando de espalda perrea Ey beba Wilson y Tony Dice Me están buscando Me quiero envolver, conmigo te llevaré Decídete ya de una vez, en el fuego en tu mirada Que me desespero, puedo aguantar, será que exista algo más Será o no será, lo que sé es que no sé No sé, será la manera en que te meneas puede ser Tal vez, cuando te veo me descontrolo, date prisa que te quiero tener Será la manera en que te meneas puede ser Tal vez, cuando te veo me descontrolo, date prisa Mujer, sabes hacer bien, contigo yo me iré La fiebre de tu ser, soy uno tal Darén, date todo el placer, sé que vas a querer que se repita otra vez Mujer, sabes hacer bien, contigo yo me iré La fiebre de tu ser, soy uno tal Darén, date todo el placer, sé que vas a querer que se repita otra vez No sé, será la manera en que te meneas puede ser Tal vez, cuando te veo me descontrolo, date prisa que te quiero tener Seré la manera en que te meneas puede ser Tal vez, cuando te veo me descontrolo, date prisa No eres la gata que me domina, ya que me sube la adrenalina Voy por ti, di que si mami, avanza vámonos de aquí No eres la gata que me domina, ya que me sube la adrenalina Voy por ti, di que si mami, avanza vámonos de aquí No sé, será la manera en que te meneas puede ser Tal vez, cuando te veo me descontrolo, date prisa que te quiero tener Será la manera en que te meneas puede ser Tal vez, cuando te veo me descontrolo, date prisa Y meですか, que te la regalas chula De que te vayas advantages, aparte de mi kyda trisa No sé, soy Monserrate Pulva, es sobreviviente que domina todos los estilos Ese soy yo Yeah Yandel Con calma pa Pa que no llore Toma We see El toro es viviente Y soy light Pulpa Río Yeah Siente el calor Desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo No quiero parar Siente el calor Desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo No quiero parar Yo no voy a parar Tú estás activa, hacerte ver las caras Yo estoy bien activado Entonces vámonos de aquí, beba Siente el calor Desajero Guerrillero El maldiente que contigo es sincero Mero, mero Nebuleo, no tolero Dile a tus gatos que no me hagan fiero Van a necesitar un suero Tú no veas en la cara Tú no veas en la cara, mami Que quiero Yo quiero ponerte a lo entero No pongas pero Siente el calor Siente el calor Desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo No quiero parar Siente el calor Desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo No quiero parar Voy a aprender un feliz Si me voy de aquí, mami Tú sabes que soy así Pero te voy a tratar bien sweet A bolsas tú la Dame un jean La cama es el ring Yo soy el king Yo solo quiero muertel que el distrin Tú me tienes en un patín Vamos a formar un motín Siente el calor Desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo No quiero parar Siente el calor Desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo No quiero parar El sobreviviente Tony Dice Mami Soy yo El sobreviviente Tony Dice Tony Dice Frido Con calma pa' que no lloren Pa' que sepa que tú eres Ulva 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 El artista del momento Tony Dice Hey chula Yo que tú me abrocho el cinturón Doble un corte a usted Tony Dice Uva Bailar con ella Es una sensación terrible Es como si cambiara un rifle No hay quien le tumba el vuelo Bailar con ella Es una sensación terrible Es como si cambiara un rifle No hay quien le tumba el vuelo Ya se vuelve loca con el calceo Ella no se asusta si yo chambeo Te tiro la mía sin titubeo Ya te acoteas, yo como teo Y ahora chambea, chambea, chambea Esta noche hay pelea Chambea, chambea, chambea A la de aquí se ofretea Bailar con ella, es una sensación terrible Es como si chambear un rifle No hay quien le tumbe el vuelo Bailar con ella, es una sensación terrible Es como si chambear un rifle No hay quien le tumbe el vuelo Bordeate, pírate Échame el brazo entre tus caderas Contra mi, mátame Tírate, dale a priega Mírame la cara con ella Crítame, tócame Pégate, bailando, maquíname Tutando, rebócate, suéltate Mátame esta sed Si chambea y sopletea, no me tranquila Uy, ya sabes que yo soy el gila Módeme chula pa' alimentar la pupila Te pongo en la pasión Lo pongo en tequila La media changa, changa Se la saca de la manga Matadora cuando te encanta Que te vente que nunca se enfanga Pégate a doble U, país de pachanga Baila con ella es una sensación terrible Es como si chambear un rifle No hay quien le tumbe el vuelo Baila con ella es una sensación terrible Es como si chambear un rifle No hay quien le tumbe el vuelo Tony Dice, chambea Pa' que conozcan otra parte de mí Naldo, ma' y me Chambea, chambea Todos fueron un tiriander y Tony Dice pa' el mundo entero Chambea, chambea, chambea Duro Se pelea, se pelea Chambea, chambea, chambea Looney Tune A la gatita y completea Neti, Looney Tune, Tony Dice pa' el mundo entero Sobale el pelo y mírala Tómame el pelo pa' Jálale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Sobale el pelo y mírala Tómame el pelo pa' Jálale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Dale, hazlo Tu papá ya quieres sentirlo Dale, hazlo Sácale esa furia peleando Dale, hazlo Lleva de encima que no aguantas ni demás Dale, hazlo Mata mi puerta además Sobale el pelo y mírala Tómame el pelo pa' Jálale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Sobale el pelo y mírala Tómame el pelo pa' Jálale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Atácala, cifrela Cóbela Agárnale el pelo Dale, sóbala Si mírame, cifre, tú Cázala Atrápala que ella está buscando algo Y atácala, cifrela Cóbela Agárnale el pelo Dale, sóbala Si mírame, cifre, tú Cázala Atrápala que ella está buscando algo Dale, hazlo Con ropa ya quiere ser lindo Dale, hazlo Si te les abullo a pelearlo Dale, hazlo Tómale encima que no aguantas ni demás Dale, hazlo Acá me importa además Sóbale el pelo y mírala Tómame el pelo pa' Jálale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Sóbale el pelo y mírala Tómame el pelo pa' Jálale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Te noto tensa Te noto tensa Tu sabes que yo sé Lo que tu piensas Si llegaste a mi cama Vamos mami comienza Yo sé lo que tu piensas Mami yo sé lo que tu piensas Yo sé lo que tu piensas Mami yo sé lo que tu piensas Comienza Que la noche se presta pa' hacerlo No te pongas tensa Ni tiesa Mira mesa Aprovecha el momento Deja la tristeza Date media vuelta pa' hacerlo Aunque sin una mesa No quiero que pongas pero Te noto tensa Tu sabes que yo sé Lo que tu piensas Si llegaste a mi cama Vamos mami comienza Vamos mami comienza Eh 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 Yo sé lo que tu piensas Eh 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 Yo sé lo que tu piensas Oye mamá Sobre el punto total Yo sé lo que tu piensas Eh 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 Te voy a contar Lo del hijo mío es distinto Ella me besa por instinto La conozco desde quinto Se pasa con sus amigas La viento vino pinto La gallina bola Quieres que la pise El genio pinto Prendete Algo me dice que te atreves Oe o Que tienes ganas, no niegues que quieres Háblame claro a que le temes ¿Acaso la timidez te detiene? W, con Yandel, Tony Lice Oye, Rocky, ya se está cocinando el disco del pupilo más fuerte de este género Tony Lice, la melodía de la calle Oye, yo no miento Tú, el nudo de la historia W White Record Monserrate, DJ Yulva Los Yedal